Brainstaller ¿Qué vamos a hacer con el Brainstaller? Lo vamos a matar solo ¿Qué significa esto? Que hay que pegarle con todo Hay una cosa ahí de locura Que yo no entiendo muy bien Que he visto que me lo está poniendo Siempre cada vez que lo bloqueo Y empieza pegando un poco más de muerte Vamos a poner protección de muerte No sé cuánto tiempo límite tenemos Eso lo voy a averiguar probablemente Porque es que no sé si lo voy a matar Pero vamos a A intentar ¿Listos? Bueno, a ver, no hay que estar preguntándole a nadie Si tan bonito es simplemente reseteo Y dale La primera fase es de pegarle Y ya está ¿Puedo fallar? Si, puedo fallar Puedo fallar Pero Falar es parte del proceso Vamos a hacerlo De momento Simplemente bajándole la vida Poco a poco Los parásitos Bajo un poco igual Epa, no falla El min Voy a matar Todos los summons De momento Porque no me conviene Tener así Muchas cosas Siempre Me conviene hacer Manalich Y la IP Si sea un poquito más Que no lo necesito Realmente No lo necesito Pero Bueno, se me van a quedar Ahí al lado Espero matar Lo que me preocupa Es el tiempo límite Es lo que me puede preocupar Más del principio En función a ello Ya de ver Es si es posible hacerlo O no Pero No queda más Pues si no intentar Si no intentas No sabes Yo creo que Por tiempo Me van a sacar Creo que Eso es lo que puede pasar Ya más tiempo La mecánica La espera Que va a andar Puede ser Eso es lo que me debo Pero mire No me falta nada De hecho Vamos a quitar Este Vamos a poner Un poquito más De skill Porque no Me está faltando La vida ¿Cuánto tiempo? No sé No tengo ni idea Por eso es que Estoy aquí intentando A ver Los dos minutos que llevo Y el boya va Este no está casi amarillo Pero ahí va Vamos a ponernos Está más cómodo 15 minutos A ver 15 minutos Igual se puede Si es 15 minutos Igual se puede Vamos a ver Que tal Va lo de las pelotas Vamos Malo de estar Solo en un box Es que baja Muy lento Algo Esto con 5 Ya estuviéramos Ya pasando La primera parte De la pelota Y si no Ya en la segunda En el analyzer ¿Ven cuánto tiempo Tengo Dentro Del Room Son 3 minutos Lo que llevo 3 minutos Para dejarlo Amarillo Puede estar justo Puede estar justo ¿Cuántas presiones Sogual de 5? Sí Creo que La primera Parte de esto Es en Cuando está A mitad de vida Esta barba En modo Laziness Más que todo Me voy a a afeitar Y pues se me olvidó Se me olvida Porque simplemente Cuando Voy a a afeitarme No es que voy Con un plan De afeitarme ¿Sabes? Yo voy como Bueno mira No sé que hoy ya sé Me meto al baño Y digo Ah mira Si está fastidiosa La barba Me la va a quitar Esta es la parte Que más me preocupa Ahora Yo puedo estar Al lado Del Mental Nexus Porque eso es otra cosa No sé si puedo estar aquí Y si puedo ponerle A ver Una bomba Ahí van Ahí van Hay que conseguir Una manera De que ellos Estén siempre al lado Y que no me estorbe El boss Ah si se cura Lo verga ¿Cómo es eso? Bueno vamos a dejar El brintile para un lado Siempre También Decir Secondos Ya Yo Gracias. 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 bueno seguimos ahora falta la segunda parte porque se vuelve a hacer lo mismo se pone invulnerado lo que pasa es que hay que bajarlo otra vez I mean we need to steal, damage him, a lot of HP to get to the second part but I already got the mechanics I can always walk between these two and I'm able to lower data HP so good, I'm just focusing right now on the DPS because that's what matters no DPS means you won't be able to kill it so I'm focusing on that I'm focusing on doing damage because if you don't do damage right then no, no hay fiesta no se muere going to the red HP zone no, no hay fiesta no, no hay fiesta me va a rojo de rojo viene en la segunda parte pelota vamos también otra vez responde energía ok ahora o que usamos esto aquí yo tiro esto más que todo porque yo creo que no se necesita no pero es que está hacemos esto como una vuelta y casi leve eso a ti también hace para abajo eso ya están verde citó van para amarillo las dos cosas porque ahora que era a vivir es que lo que pega como intenta que deshacernos de una primera de abajo y me quedo aquí a no vale mira aquí está bien encontrar el spot saber baja gente para acá aquí encontré también el spot eso y el otro energía se quedó allí ahí viene ahí va ya con el exor y que hace eso otro de 5 eso y vamos hay que conseguir el punto donde te puedes poner con las energías you just have to find the right spot to be just outside the range of the ball and to keep the energies inside and everything else should be waiting for them to disappear and then damaging the boss i think we will do it my madness is 235 but i don't see a lot of damage coming from no veo muchos puntos que me bajen o sea no me bajan tanto por la el maneje ese que tengo eso debería penalizar más para que el boss estuviera bien balanceado mi opinión pero ya no lo va a cambiar ya saben que una vez que pone las cosas las deja como está ahora me quedan tres minutos para matarlo será que lo mato yo creo que sí pues no le falta mucho pero no hay tres minutos dos minutos puede ser muy corto el tiempo vamos a cambiar aquí y poner un poco más de de daño más daño mejor en secura de mil pero yo pego mucho también no tome gato 300k por intento no está mal después caer un buen ítem y a ver que cae a ver con que caiga un ítem en el bridge estaría mal ¿verdad? pero bueno me voy con la felicidad de haberlo matado es para que me quede menos de un minuto apúrate please don't troll me bien aunque el loot es malo pues pero bien lo he matado perfecto aplauso vale ¿dónde están los aplausos? clap clap no lo veo aquí está mira oh my god aplauso very nice solo siempre hay takeson matando a los doces solo ¿cuál será el próximo? no lo sé ya veremos sintoniza los canales para la próxima vez